Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robros Pedales, bueno, vamos a hablar de tres tópicos bien interesantes en este video, específicamente chicos de España, culturistas, oye jóvenes que tienen un sueño de echar para adelante en el mundo del culturismo y todo lo que es las redes sociales también, ya esto está en una u otra manera como amalgamado. Pablo Llopis, también tendremos allí a Jorge, por cierto voy a mezclar las allí imágenes de Jorge y nuestro amigo Luis García, porque bueno, hay ciertas dudas sobre ciertas cosas de quién pudo haber ganado, bueno, vamos a ver si ellos tienen una revancha ahora como profesionales, porque cuando compitieron no eran profesionales, después hablaré de eso, vamos a hablar aquí de Pablo, esta es la forma física de Pablo actualmente, excelente, ustedes van a ver una transformación más adelante, hace nueve meses aproximadamente, posiblemente diez, o mejor dicho, lo que él ha cambiado, o cambió allí en nueve meses, partiendo de donde estaba hasta más o menos como ustedes lo ven hoy en día. No es fácil para muchos tener una forma física como la que presenta Pablo en este momento con toda esta situación mundial, amigos. Yo en otro video, no en este, que voy a editar dentro de un rato, voy a hablar de Dion Campbell y también le está ocurriendo lo mismo, hay gente que tiene que prepararse y de repente dan una ley allí donde no se puede salir, hay que estar encerrado y muchos tienen que entrenar en su propia casa y nunca es lo mismo, amigos, al menos que realmente tengan un gimnasio en su casa. Cuando digo un gimnasio en su casa es que tengan todo, entiendan lo que les quiero decir. Ahora, este chico tiene algo bien interesante que cae muy bien, es bastante humilde, yo les voy a decir algo aquí personal. Él es patrocinado de XT Labs, pero cuando digo algo muy personal es que les digo lo siguiente, no, no, no quiero minimizar uno y maximizar otro, pero yo le hice una pregunta a Pablo, le hice una pregunta a Luis, le hice una pregunta a Jorge y me imagino que el más atareado de todos ellos es ser Jorge por los seguidores y bueno, el que me respondió diligentemente y rápido fue Pablo. Me dijo, oye, Robert, yo me estoy preparando para competir, pero me gustaría ir al Mr. Olympia Amateur de la MPC porque quiere hacer la transición de lo que es la Elite Pro hacia esa federación, la, perdón, sí, la Elite Pro hacia la Pro League. Oye, estos nombres que son todos igualitos es complicado, no confundirse, si me confundo, entiendan lo que quiero decir, él está ahorita en la Elite Pro, quiere cambiarse. Las razones, yo no se la quise preguntar porque es obvio, amigos, que a veces hay gente que se queda en una federación porque sencillamente se siente a gusto en ella y, y bueno, otros se quieren cambiar porque está el sueño de querer estar en el Mr. Olympia. Recuerden que si son Elite Pro, eso no puede suceder. Aquí está la transformación que yo les estoy diciendo. Imagínense cómo estaba nuestro amigo Pablo hace nueve meses, no hace nueve meses, en el momento que él tomó esa fotografía o hizo esa publicación, él le estaba comentando que ahí ustedes están viendo una transición de nueve meses. A pesar de todos estos problemas que nosotros tenemos, le deseamos lo mejor a Pablo, Yopis, y bueno, para adelante. Ojalá pueda lograr sus sueños allí. Bueno, aquí tenemos a Luis García, el mejor conocido, si me equivoco, como el Sensei. Sí, Cuba, ¿no? Algo así. No estoy a ponerle apodo a la gente, amigos. Al menos que, bueno, cuando son gente que uno, son de otro idioma, uno, no importa, pero yo respeto mucho a todos estos chicos que hablan nuestro mismo idioma. Es complicado para mí decir cosas negativas. Yo puedo decir cosas negativas, pero constructivas de atletas anglosajones, pero no atletas hispanos, porque ser culturista hispano no es fácil. Tampoco digo que anglosajón lo es, pero ellos tienen mucho más apoyo, amigos. Muchísimo. Eso sería para otro video. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Ojalá estos chicos se vuelvan a enfrentar sobre la tarima. Yo les hice una pregunta a los dos, no tuve respuesta. Posiblemente la tenga más adelante, pero no podía esperar a la respuesta para editar el video, porque esto es cambiante. Esto sucedió el año pasado y miren todo lo que se ha tardado luego los pedales para poder hablar de este tema, porque ellos me habían preguntado si podía dar mi opinión sobre ello. No quise hacerlo para aquel entonces y bueno, ahora creo que es el momento indicado para hacerlo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién es mejor de los dos? ¿Quién debió haber ganado cuando se enfrentaron los dos? ¿Cuál es mi punto de vista? Bueno, yo voy a respetar el punto de vista de cada quien allá abajo, pero a mí me parece que Luis ganó por lo que vi, pero es que es complicado porque yo tampoco estuve allí, pero es que lo que sucede aquí, que la madurez muscular de Luis es un poco mejor que la de nuestro amigo Jorge. Pero eso es normal. No estoy diciendo nada malo. Ahora, tampoco es envidia porque entiendan lo siguiente, amigos. Voy a dar un punto de vista, porque si doy un punto de vista y no es lo que quieren escuchar, porque ya sucedió con nuestro amigo allí de Colombia, y Rubiel, Mosquera, porque dije yo que no me parecía que fuese estético. Pero amigo, la verdad, ¡ah, qué envidioso eres tú! Ah, bueno, no se puede decir nada. No hay nadie que apoye a Rubiel más que yo. Ahora, cuando yo estoy hablando de estos dos chicos, oye, tenemos que entender, amigos, que cuando se enfrentaron, ninguno de los dos era profesional. Ahora, escuchen bien esto, y quiero dejarle una lección a cada uno de ustedes para que la puedan entender. Si hubiese ganado esa competencia, oye, perdón que estoy emocionado, si esa competencia la hubiese ganado, y escuchen bien esto, nuestro amigo Jorge, hubiesen dicho que Jorge ganó eso porque es un poco más reconocido en las redes sociales. Hay un grupo de gente que se dedica a eso, a armar o a prender la candela, y eso es lo que estaba diciendo Luis. Ahora, Luis gana, pero cuando este chico allí que ustedes están viendo, Jorge, gana el carnet profesional después que lo ganó Luis, ¿qué fue lo que sucedió? Yo he visto miles de mensajes de gente diciendo que él no mereció ser pro, que parece que ahora las tarjetas de pro se la están regalando a todo el mundo. Entiendan la situación. Entonces, allí no importa qué suceda, siempre va a salir un grupo de gente, y bueno, está bien que Luis se defienda. Observen allí, bueno, es una fotografía, ahí no está apretando completamente, posiblemente, no lo estoy diciendo que sea así, nuestro amigo Jorge, pero lo que pasa es que esta categoría llamada clase física, la gente cree que es solo nada más la figura. Entonces, ustedes ven allí a Jorge, Jorge sabe usar un poquito lo que es los ángulos y todo eso, y se le ven unas líneas allí bastante atractivas. Ahora, en el caso de Luis, yo no estoy diciendo que no tenga líneas atractivas, pero Luis es diferente, son dos físicos diferentes, amigo, no pueden ser iguales. Ahora, ¿cuál es el patrón a seguir? Oye, eso es complicado, pero sí les puedo comentar algo bien interesante, que los dos aman esto. Ahora, no sigan haciendo lo que hizo el público anglosajón entre Jeremy Buendía y nuestro amigo, oh, se me fue el nombre ahorita, yo ya lo voy a decir. Entonces, Andrés Ferguson, la misma gente, los mismos seguidores pusieron a pelear a esos dos chicos. Entonces, tengan cuidado, porque ustedes no saben el temperamento que pueda tener Luis o el temperamento que pueda tener Jorge. Entonces, ustedes mismos ponen a pelearlos a ellos y pueden encontrarse, porque viven en el mismo país y terminan una desgracia, porque sencillamente la gente habla tonterías. Los dos son buenos. Seguro se enfrentan en cualquier momento y hacen una buena revancha y veremos, gana el mejor. Pero recuerden que esto es muy subjetivo. Culturismo es así, amigos. Ese es el mensaje que les quiero decir aquí. Se despide, como siempre, Roberto Pérez, con la ciudad de costumbre, paz y amor. ¡Gracias!